¿Cómo fue? Me quitaste la red, pero el golpe me hizo entender que tus sueños no eran los míos ¿Qué más da si mis lágrimas no te afectaron, si las reglas del juego cambiaron? Nunca tuve una oportunidad, pero pude seguir y aguantar la tristeza de verte partir Intentando olvidar lo que un día sentí, me cansé de llorar, pero pude enterrar el pasado Y tuve el valor de seguir, si tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían, tal vez no lo vi, una vez me dolió tu traición Pero ahora no tanto, ya no te preocupes por mí Por mí Al final, como todo el que quiere volar, solo pude dejarte escapar Sin saber en verdad los motivos ¿Qué más da si mis lágrimas no te afectaron, si las reglas del juego cambiaron? Nunca tuve una oportunidad, pero pude seguir y aguantar la tristeza de verte partir Intentando olvidar lo que un día sentí, me cansé de llorar, pero pude enterrar el pasado Y tuve el valor de seguir y tuve el valor de seguir, si tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían, tal vez no lo vi, una vez me dolió tu traición, pero ahora no tanto Ya no te preocupes por mí Al final, al final he dejado todo atrás, pero pude seguir y aguantar la tristeza de verte partir Y tuve el valor de seguir, si tus labios que un día me hicieron sufrir, si tus ojos mentían, tal vez tú lo vi Una vez me dolió tu traición, pero ahora no tanto Ya no te preocupes por mí Por mí Por mí ¿Cómo fue? Y ahora parece que ciertas cosas se te olvidan Como si no hubiera sido suficiente para ti Y sabes que ya no puedes seguir así Hablas tanto y tan seguro que parece que te fueras ahí Pero también la verdad es otra y no la ves Porque me das la oportunidad para dejarte ir Y de una vez por todas me obligarás a decidir Quizás no dudes tanto que me dejes salir Quizás definitivamente sea lo mejor para mí Necesitas recordar y aprender a olvidar Por más que quieras lo que digas, no te irás Seguirás sin darte cuenta y solamente hablarás Dirás que no sientes nada Dirás que no sientes nada Y hablando sin pensar Pero no es verdad Los dos sabemos bien No es verdad Y aunque yo lo quiera incluso No te irás Música Sigues diciendo lo mismo Pero aún aquí estás Acabemos con los reproches Piensa y decídete A pesar de todo lo que digas Yo lo sé muy bien Que no te vas Te vas a quedar Suponías que yo creía Suponías que yo creía Pero no es verdad Y al final de cuentas serás El que nunca entendió De lo que se trataba amar Yo te voy a enseñar Necesitas recordar y aprender a olvidar Por más que quieras lo que digas No te irás Seguirás sin darte cuenta Y solamente hablarás Dirás que no sientes nada Y hablando sin pensar Pero no es verdad Pero no es verdad Nos dos sabemos bien Que no es verdad Aunque incluso yo lo quiera No te irás No te irás Yo no te irás 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 Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callado Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracha de angustias Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormido No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Mas luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi amada No te irás Pero no te irás Solo está mi amor Y lo que le dás Que te adoro Para mí A veces te miro callado y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que aun si estoy viva solo es para amarte Pero todo pasa y los sufrimientos Como las palabras se las lleva el viento Por eso regreso Borracha de angustias Lleno de besos y caricias mustias Pero estas dormido, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Mas luego despierto, tu no estas conmigo Solo esta mi almohada Me hubiera encantado Me hubiera encantado decirte de frente Viéndote a los ojos Como me dueles Pero la distancia desgraciadamente Acaba con todo Como tantas veces La ultima noche no fuiste el de siempre Me entregué a un extraño Eres diferente Me diste frialdad y un vacío tan fuerte Que amarte abres tiempo No fue suficiente Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola Más sola que nunca no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así Juntos vivimos No guarda en silencio Sigue tu camino Tengo que aceptar Que contigo perdí Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Dejémoslo así Mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado Más sola que nunca no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así Dejémoslo así Más sola que nunca no puedo mentir Perdóname 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 Yo no sabía lo que hacía Y no supe ver Que sin querer daño te hacía Ahora puedo entender Perdóname Y muy tarde Y muy tarde comprendí Que estaba perdiéndote Todo lo que más quería Se me fue Y no sé cómo hacer Perdóname mi amor Sé que no es fácil para ti Olvidar Olvidar Todas las cosas que pasamos Tantos momentos buenos Tantos momentos malos Entre nosotros dos Ya no hay nada más Entiéndelo Por favor No sigamos esto No era eterno Se nos acabó Antes de irte Espérate Tan solo una vez más Tienes que oírme Y saber de mi propuesta Para empezar Solo por hablar Esta es la última vez En tu juego de palabras Juro no voy a caer Todo lo que pude darte Hoy ya no puede ser Lo tienes que entender Si esta es la última vez No me digas que no es cierto Si aún todo sigue ahí Sé que quieres que me vaya Quiero aquí me des Si tal vez puede ser Entre nosotros dos Ya no hay nada más Entiéndelo Por favor No sigamos esto No era eterno Se nos acabó Antes de irte Espérate Tan solo una vez más Tienes que oírme Tienes que oírme No me digas No me digas que no es cierto Si aún todo sigue ahí Sé que quieres que me vaya Pero aquí me ves Si tal vez puede ser No me digas que no es cierto No soy yo Yo estoy Fuiste ave de paso y no sé por qué razón Me fui acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te vi partir Sin decirme adiós yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que tú sientas amor solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste Que el silencio y el dolor Nada más amargo Que saber que te perdí Hoy busco la noche El sonido de tu voz Y dónde te escondes Para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarte de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que tú sientas amor solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Si me tenías ¿Por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo? ¿Por qué saltaste hacia el abismo de otros brazos? Si me tenías Cada mañana en el reflejo de mis sueños Si me querías ¿Por qué cambiaste nuestro amor? Por un antojo Y desnudaste tu pudor Ante otros ojos Si me tenías ¿Por qué perdiste el equilibrio Y te alejaste de mi vida? Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte Que aún todavía No tiene caso Si me tenías Si me tenías Muy buena suerte Yo te deseo un paraíso de mentiras Un universo con estrellas Que no brillan Que no brillan Yo te quería Y me obligaste a renunciar Y me obligaste a renunciar A la mitad de mi alegría Y me obligaste a renunciar Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte Que aún todavía No tiene caso Si me tenías Un día entenderás Que fue un error Cambiar Cambiar La realidad Por fantasía Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Para decirte Para decirte Que aún todavía No tiene caso Si me tenías Si me tenías Si me tenías Yo te quería Ya no te extraño Si me tenías Dime vida que hago si me faltas tú, dime cómo hacer porque me siento sola Dime cómo hacer para olvidar tu amor, si se acabó tu imagen en mi corazón Mírame de prendido y dime que esto acaba, atrévete a contarme toda la verdad Basta de ironías, me cansé de tus mentiras, la vida no se trata solo de engañar Dime que no quieres estar conmigo, que en tu vida solo que un capricho me engañaste y no lo olvido Dime cómo hacer para olvidarte, con mentiras me condenaste, te burlaste y no lo olvido Dime vida que hago si me faltas tú, dime cómo hacer porque me siento sola Dime cómo hacer para olvidar tu amor, si se acabó tu imagen en mi corazón Mírame de prendido y dime que esto acaba, atrévete a contarme toda la verdad Basta de ironías, me cansé de tus mentiras, la vida no se trata solo de engañar Dime que no quieres estar conmigo, que en tu vida solo que un capricho me engañaste y no lo olvido Dime, cómo hacer para olvidarte, con mentiras me condenaste, te burlaste y no lo olvido Dime que no quieres estar conmigo, que en tu vida solo que un capricho me engañaste y no lo olvido Dime, cómo hacer para olvidarte, con mentiras me condenaste, te burlaste y no lo olvido Ya ves, hemos vuelto a discutir siempre el mismo tema Para tenernos pena, para tenernos pena y olvidarnos lo bueno Ven, vamos a conversar, vamos a darnos ganas Esa niña adorada, aunque tú soñabas Sé, qué opina tu familia de mí No he sido un buen partido, que querían para ti Sé, que estás cansado de mí Pero déjame decirte, soy lo que tú has hecho de mí Pulpar, es más fácil pulpar Hay que tener valor Para analizar Y tomar lo que es de uno Ven, vamos a conversar Vamos a ver, vamos a darnos ganas De esperar la mañana Con que tú soñabas Sé, qué opina tu familia de mí Uh, no he sido un buen partido Que querían para ti Sé, que estás cansado de mí Pero déjame decirte, soy lo que tú has hecho de mí Sé, qué opina tu familia de mí Sé, qué opina tu familia de mí Pero déjame decirte, soy lo que tú has hecho de mí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Amén.